¡Más fotos! ¡Ahí está bien! ¡No sabía volver! ¡No vale! ¿A Gustavo todavía no? Espérame, espérame, espérame. ¡Muchas gracias! ¡Mando usted! ¡Gracias! ¡Con Magaly! ¡Hola! ¡Oh, my God! ¡Oh, my goodness! Magaly Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. Le voy a echarle el vistazo. Le voy a echarle el vistazo, pero ya tengo, como dicen los puntos, y quiero felicitar a Tony Garza, al señor Gerardo, también a la señorita Vicky Convera. La verdad que es un honor, un placer estar aquí con ellos. Tengo años queriendo conocer a Vicky, porque me buscaba ahí en el Facebook, en el Instagram, nos saludábamos nomás y siempre decía que estaba haciendo un libro, estaba escribiendo algo y ya se le vino su día, gracias a Dios. Y ojalá que ustedes la puedan apoyar a Vicky, porque es muy difícil esto, pero es muy bonito. Claro que sí. Y ahí, no sé, yo sé que tú ya tienes como cantante y todo eso, pero ¿existería la posibilidad de que de repente pudieras también incursionar en Hollywood? También para todos, ay, yo me aviento de todo, así, de peinado, así, de otros y lentes, de todas las series. You never know. You never know. Y uno no sabe, pues, no sabes, muchos actores han salido nomás por andar jugando ahí, y no son ni actores, pero lo hicieron porque les gusta y saben, tienen el carisma. Y en esta película, el señor Tony Garza, que estuvo trabajando en la película de nuestra hermenita Jenny también, y la verdad que ella, él ha hecho un buen trabajo y lo que le tocó en esta película, él viene siendo como un abogado, un licenciado que tiene problemas del pasado, porque su papá, su mamá, con cositas, quiero que la vean, porque ojalá que ustedes le den un buen rating a la película. Acuérdense, es cine hispano, mi gente, hay que apoyarlo, hay que echarle todas las ganas para llegar a las pantallas grandes, ¿sale? Y Tony, ustedes de tremenda patadita que le dieron a la familia Rivera, porque como bien dices, tuvo la oportunidad del Mariposa de Barrio, pues, hacer el papel de tu ex-cuñado Trinidad Marino. Así es, él fue el que hizo Tony Garza, es el que hizo el papel, pues, de Trino, y la verdad, lo hizo very good, me encantó, es un buen jale, y ahora vengo y me lo encuentro aquí, y pues, qué bien, gracias a Dios. Hablando de Trino, tú has sabido algo de él, porque se decía que estaba como que ya pronto iba a ser por libertad condicionada, ¿has sabido tú qué pasó en ese caso? En ese caso no sé nada, Magali, pero pues se le desea lo mejor, uno no puede hacerle ningún mal a nadie, y pues, ay, que Dios te ayude. Yo sé que a lo mejor los babies tienen comunicación con él, pero no sabemos qué tanto esté pasando, ¿no? Y la verdad que, la verdad que es algo muy bonito que, que la película que hizo Tony Garza, en el papel de él, le haya llegado a mucha gente. En veces la realidad duele, pero así es la vida, ¿no? Y pues hay que echarle muchas ganas, mi gente, ojalá que todo vaya para adelante, a todos los que están viendo el programa el día de hoy, no se les olvide que la película va a estar de primera. Hablando de cosas que duelen, ayer Chiquis estuvo en el lugar, en el escenario donde tu hermana, Jenny, pues, pisó por última vez en Monterrey, fue un momento bastante emotivo para ella. Así es, sí me llegó, podrás decir, el chisme, ¿no? La plática me llegó que estuvo por allá en Monterrey, Nuevo León. Ella sabe que desde aquí yo siempre le deseo lo máximo, le mando muchos besos y abrazos. Ha sido algo muy impactante, muy difícil, algo muy pesado para ella, pero todos estamos viendo que es cosa que algún día iba a pasar. Y pues ahí está Chiquis para todos los regiomontanos, que les deseamos lo mejor. Y más que nada, un besote a toda la gente de Monterrey, Nuevo León, por querer tanto a Chiquis y a su mamá también, nuestra hermana Jenny. Y hablando de chismes ya, para terminar chismes, ya te invitaron a la boda, ¿cuándo es para cuándo la boda? Cuéntanos todos los pormenores. ¿Vas a ir? Mira, es más, si ustedes quieren saber sobre la boda de Chiquis, búsquenme allí en alias Gustavo Ribé, todo les voy a platicar allí. No, no es cierto, lo que pasa es que ahorita no nos han dado la fecha. Si nos dijeron, tío, voy a amarrar el na, es que se va a casar, hay que le tie el na. Y luego dicen, ok, está bueno, pero hay que echarle siempre. El muchacho es muy buen plebe, es un buen fotógrafo, le encanta andar con Chiquis, trabaja bastante, así es que le echen ganas. Para todos hay que dejarles lo mejor en el mundo a cada uno de ellos. ¿Habrá pronto una reconciliación entre los Rivera? Ah, pues yo de mi parte yo no tengo ningún problema, porque yo no creo que haya ningún problema en ningún lado. Yo Gustavo Rivera, yo vivo mi vida tan feliz. A nadie le debo, a nadie le quito, a nadie le pido, pero aquí estamos. Y estamos en tremendo trailer, te di por ahí que andabas de trailero, cuéntame. No, es que estamos grabando con un compa que tuve el sueño desde hace muchos años de ser artista, cantante, y resultó que él es buen camarada, mi compa Martín Tapia, él me sacó de muchas tristezas, me ayudó bastante. Y resultó que quería cantar, me lo llevé a Michoacán, ya me lo llevé a Sinaloa a grabar, y ya salí, ya tenemos tres, cuatro canciones grabadas, y pues poco a poco vamos a ir con mi compa Martín Tapia, el trailero, para echarle ganas. Perfecto, muchísimas gracias, ¿algo más que nos quieras decir? A todos ustedes, mi gente, no se les olvide, Gustavo Rivera, me pueden seguir en todas las redes sociales bajo alias Gustavo Rivera, en mi, ¿cómo se llama? El tiki-tok, ¿es como le dicen? Tiki-tok. Es el tiki-tok, esa onda, es a Gustavo Rivera oficial, me pueden ver ahí como comiendo, chupándome los dedos, y si vieras como me critica porque me chupo los dedos, pero es que me encanta comer. Mañana, precisamente antes de que se murió, le van a entregar un premio a tu papá, este, el comité salvadoreño, por haber hecho una canción acerca de... Oh, sí, del corrido que hizo, pero sí. Un mensaje para tu papá. No, no, mi gente, sigan a mi jefe, ya saben que él siempre está dedicado a hacer corrido, y ahora para todos los salvadoreños, un fuerte abrazo, salvadoreñas, un besote. Oye, gracias a los niños nada más, ¿eh? Gracias. Que la pases bien. Oye, 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 ya para terminar, tu hermano Lupillo le hizo canciones a todas sus exes. Pues eso sí, yo no sé, si le gusta a él, pues cada quien su rollo, quiere traer recuerdo, pues que lo traiga, ¿no? Yo no, yo no me meto ahí porque cada quien tiene su gusto, lo de Gustavo Rivera es más romántico, ¿no? Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado. Gracias. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV.